¡Tanto, tanto por eso! ¡Vaya, tío! ¡Ana, araná, mungachi! ¡Y el otro! ¿Qué tontería está haciendo ahí? ¿Por ahí van por tu viejo? Mi viejo, es que mi viejo vive allí. Ya, hola, le vas a tomar un roce de resquia. ¡Y el otro no me entró! ¡Qué Dios no quiera eso! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos ahí, Dani! ¡Ole ahí! ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué tres tiene? Si tiene tres defensas y dice tres. ¡Vaya, portero! La Noria parece que está perdiendo el control del balón. ¡Ey, callado, eh! ¡Cállate al comentarista! Se dispone a sacar el portero, Mendy. ¡Míralo! ¡Todo vacilón y todo, eh! ¡Ole ahí! ¡Saca! ¡A ver quién controla! ¡Ahí! ¿Cómo se nota que juega con su primo? ¡No se nota que Saca va directo al primo! ¡Mierda, niño! ¡Eh, Paul! ¡Los demás también juegan! ¡Ole ahí, ole ahí! ¡Vámonos! ¡Ira al otro! ¡Segre chulo! ¿Qué es? ¡Ocho cuartos! ¡La Noria! ¡Qué fracasado que son! ¡Que no tienen recorregado! ¡Vamos allá, hombre! ¡Ahí! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Esta noche no cena, el capullo! ¡Eh, Arby! ¡Tú no hables! ¡Pita y ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, Isma! ¡Estoy contigo! ¡Vamos adelante! ¡Vamos a Ultras! ¡Vamos a Ultras! ¡Sacho! ¡Estáis callados! Madre mía Se ponen a discutir entre ellos ¡Olé! ¡Olé! ¡Sigue ahí Paul! ¡Sigue ahí! ¡Estoy grabando! ¡Me cago en 10! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en 10! No, esto no Esto es imposible ¡Vamos Paul! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Ese no nos cena! ¡Cabra! ¡Qué abrazo! ¡Vamos niña! ¡Boo! ¡Pierre! ¡Muy bien! ¡Olé ahí! ¡Olé ahí! ¡Los Ultras! Ahí están, motivados están, motivados están, motivados están. Aquí se piste todos los pelantes, ¿no? ¡Ah, mierda! Este es el pelante de fondo. Blanca, poqui. Blanca, chat. No es para ver lo que hace Maricón. Ahí, buen ahí. ¡Al suelo! Gracias a Dani, me cago en diez. Mira cómo se va a dar. Ahí está Ruiz. ¡Arby! ¡Arby! Me cago en diez. Muy buen ahí Dani. ¡Vamos ahí Dani! ¡Vamos jugando! ¡Vamos Ruiz! ¡Acuántalo! ¡Gana! ¡Gana! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!